Acinto, ya quitaron el tanque, ya tiene la mercancía lista Si Juan, aquí tengo 10 de la fina de la que quería mi compara el grano en California ¿Por qué mientras carrera en el tanque no le pones un caseta a la troca y me destapas otras cervezas? Ponle un caseta a la troca, destapame otra cerveza Ponle un caseta a la troca, destapame otra cerveza ¿Dónde lo vamos a quitar? Cortalo aquí derecho, da la vuelta, que se derogaron para los 10 kilos Porque al llegar a Tijuana, se acabará la soledad De la Sierra de Guerrero, salieron de madrugada Tenían que llegar al norte, la carga estaba tratada Llevaban muy buenas armas por si algo se atravesaba Y en la troca habían clavado varios kilos de heroína Como la carrera cara, la emboltura era muy fina Y pusieron roble a fondo Al tanque de gasolina Jacinto le dice a Juan Al pasar una caseta Ya hemos llegado de caminos Sacaste las escorpetas Tu piranesa mamá Yo vuelo en la camioneta Además de varios vuelcos, también varias explosiones Y en una troca los hombres se dan felicitaciones Dicen que por California Se vio la troca mentada Y agarró la quince norte Rumbo a Las Vegas, Nevada Y en Tijuana los buscaba Pero no encontraron nada Se acabaron por esta Así que le estás poniendo el terreno para entrar, hermano Así es, oye, pero tu retrocarga Qué bonito sonaba Y tú no te quedabas atrás con la troca Qué bonito volaba, ¿no? No, hombre, si no has ido por las armas La de caminos nos quebra Llegando a Las Vegas le hablas a tu compadre grande Que se venga y dile que ahora sí se acabó la pobreza Y vamos a celebrar, hermano Claro que sí, en dos horas estamos en Las Vegas ¡Échale, mi Juan! ¡Ahí le va otra cheve! ¡Órale! ¡Órale!